La idea de este curso es ser capaces de formar a gente en la mecánica de la bicicleta, tanto una bicicleta eléctrica como normal. También intentamos y lo que conseguimos también es darles una visión sobre el mercado de la bicicleta, no solo desde el punto de vista mecánico, sino la gestión de rutas, la seguridad vial y todo ello lo acompañamos de prácticas reales en empresas del sector con profesionales en activo. Actualmente no existen niveles formativos para la mecánica de la bicicleta, algo que el sector ha reclamado y os animo a que participéis en él, ya que es una oportunidad única para que podáis formaros en un sector pujante y naciente como la bicicleta. Gracias por ver el video.